68 Llegó Boston River para el gol Gol del Boston, gol del Sastre Apareció en el área el número 30 Facundo Lavandeira, tanto va Y tanto va y tanto estuvo Esta si no la desaprovechó Encontró un resabio por ahí En una pelota, en un gesto raro Del portero Perdomo, le quedó picando Y el número 30 la mete adentro Y a los 10 minutos y medio Boston River encuentra el gol en una jugada Por derecha, que terminó en el área Y apareció Facundo Lavandeira Para poner el 1 a 0 Bueno, acá se produjo la apertura Decía recién que si había un gol Se podía mover un poco El partido, perdón, hemos cometido un grave error Había tenido un par de atajadas interesantes En el primer tiempo, acá ante la exigencia Parece dudar si ir con el cuerpo Todo encima de la pelota que hubiera sido Lo preferido, o salir arriesgando Su físico que no hace ni una cosa ni la otra Lavandeira en la toma de rebote Por el medio, había tenido dos posibilidades claras En el primer tiempo Una la mandó por arriba del palo Y la otra un cabezazo hacia abajo Se fue para arriba Ahora definió bien Lavandeira Preciso, nada más muy libre Con el arco a disposición Y bueno, ayudado por el error del arquero Errores y aciertos En un partido que no está terminado Ni mucho menos Sudamérica cubrió un hombre menos en cancha Si Boston repite lo de los primeros 20 Bueno, se estará llevando la victoria Habrá que esperar si eso se concreta Hábitat, hacemos la vida más fácil Gol y la doce Para crecer Tanaria, cabezazo Tapó por el gol 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 De Boston River Y apareció allí entre tres o cuatro Apareció como una sombra Me pareció que fue la Lavandeira No, finalmente el que aparece Para marcar el cabezazo Furtado tampoco Hay un montón de gente Abrazándose Que no pude apreciar 18 ¿Quién aparece para el cabezazo? Bruno Barja Aparece Bruno Barja Gracias compañero Porque la verdad Tenía un mar de gente Delante Impresionante Para marcar el gol Barja Encuentra su primer gol En primera El segundo De Boston River Y aparece Barja Para poner el gol Dos a cero Gana el equipo Bueno un cabezazo En el área Que determinó Que Perdomo Tuviera que exigirse Abajo El cabezazo De Pedro Silva Errores varios En la marca De Pedro Silva Algunos zagueros Que se agacharon Otros que no llegaron A anticiparlo Dejaron solo Y la pelota En el área En el medio del área Con Perdomo Tirado en el piso Y aparece Barja Había hecho poco Barja Para anotar El segundo gol Te lo dije hoy Mucho más temprano Cuando el gol Del minuto 55 Que ponía en ventaja A Boston Con un hombre más En la calle Y se repetía un poco Lo que había hecho En los primeros 20 Ya estaba asegurado El triunfo del partido A esta altura Creo que ratifico Todo lo que he dicho Y este partido Se lo va a llevar Boston River No, no sobró mucho Pero hubo incidencia Frente a los arcos Por lo menos Se movió un poco Dos goles Y bueno El Boston Que no tuvo a su goleador Y ya no lo tendrá más Como Ventancur Se lleva una victoria Hábitat Pasemos la vida más fácil Con y la 12 Para crecer El Boston El Boston Gracias por ver el video.